Mala pelota, le dieron a Regui, la tiene Guanchope, tiene pase a la derecha, Guanchope, gol, 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 gol de Boca, gol de Guanchope, que otra vez no lo grita, que mal salió, huracán del fondo, que pelota complicada le entregaron a Regui, de espalda terminó perdiendo, toque para Guanchope, tenía descarga a la derecha, prefirió rematar buscando directamente al arco, regaló el palo izquierdo Cambezes y huracán, huracán otra vez mueve del medio, Guanchope por dos, Ávila la clava, gana Boca 2 a 0. Gran definición de Guanchope que levanta sus brazos pidiendo perdón, los dos goles de Boca los hizo Guanchope, gran definición del capitán hoy se naice, pero claro, cómo no hablar del grosero error de la defensa del globo, entre Sibeli y Arregui, me parece que tiene el punto más débil huracán. Sibeli para adentro, Arregui tardó muchísimo, recupera Boca, pica Guanchope, Guanchope abre el pie derecho y Boca se va al descanso. Villa soltó atrás, muy atrás, pelota probando, dale al arco zurdo, gol, gol, colazo, colazo de Boca el tercero, le dio nomás el zurdo, un gran cambio de Villa buscando el segundo palo, el recientemente ingresado, tuvo terreno, tuvo espacio y tiene una gran pegada para poner la pelota arriba, remate con pierna izquierda, sobre el tiempo cumplido, Campes se sacó foto, la clavó, bando Boca, Boca a esta altura golea, huracán 3 a 0. Bueno, decíamos, un gol más iba a tener el encuentro y lo tuvo, colazo de Bando, porque desborda por afuera Villa, el pase bien atrás, se acomoda el zurdo, mete un buen latigazo al primer palo arriba y Boca que empieza a decorar un partido que le quedó largo.